Cuesta comprender que nos pasamos media vida persiguiendo cosas que nos hacen daño Cuesta demasiado darse cuenta y lo que más cuesta después es deshacer el desengaño Cuesta entender que la persona que te hiere sea la misma a la que estás necesitando Cuesta, la vida cuesta Cuesta confiar en el amor por ver aquel fotocator saber que no te estás buscando Cuesta comprender que enciertos tienes ciertas, tienes ciertas bocas que no acaban regresando Cuesta escuchando el amor cuando en pasado aparecí arrepentido por tu mano Cuesta, la vida cuesta Cuesta comprender que nos pasamos media vida persiguiendo cosas que nos hacen daño Y ese perdonar a quien te daría es la única terapia que te acabará jurando Cuesta, entender nuestro pasado fuimos el amor correcto en el momento equivocado Cuesta, la vida cuesta Cuesta confiar en el amor por ver aquel fotocator saber que no te estás buscando Cuesta comprender que enciertos tienes ciertas, tienes ciertas bocas que no acaban regresando Cuesta, 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 cuesta Cuesta confiar en el amor Volver a que el pozo mató Saber que no me estás buscando Cuesta comprender que pierdo Tienes ciertas, tienes ciertas bocas Que no acaban regresando Cuesta no escucharme Cuando el pasado parecía arrepentida Por tu mar Cuesta La vida Cuesta Cuesta La vida Cuesta